Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video. Y si al final resulta que aprendiste algo nuevo o que lo pasaste bien, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí en la parte de abajo y activa la campanita para que no te pierdas todos los videos que tenemos para ti en este canal. Bueno chicos, como se pueden dar cuenta, hoy estamos aquí probando este café. Miren, esto fue lo que me llegó a mí. que promete que si tú te tomas una tacita de esto en la mañana, pues vas a tener un incremento de pérdida de peso y dice que pérdida de grasa. Les voy a contar un poquito lo que yo pienso de estos productos. La verdad chicos, yo no creo que haya un producto que te baje o te haga perder grasa. Tal vez sí te haga perder peso porque te haga eliminar líquidos, te haga eliminar, bueno, muchas toxinas que tengamos en el cuerpo y por eso pierdas peso. Pero chicos, sinceramente para perder grasa no lo creo porque es bastante complicado. Los voy a poner un poquito en contexto. Yo siempre he sido una persona que ha estado muy muy encima de su peso normal. No es que tenga obesidad, pero sí ando en sobrepeso. Hace aproximadamente dos años empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. Cambié también, empecé a entrenar. Al comienzo empecé con crossfit, estuve seis meses. Y luego ya en un gimnasio con pesas y estuve un año y medio. Me gustaba mi cuerpo como lo tenía. Les voy a dejar acá una foto como tenía mi cuerpo en ese momento. Pero lastimosamente llegó la cuarentena y al comienzo yo creo que como a todos nos dijeron, iban a ser solamente 15 días. Así que yo dije, bueno, pues esos 15 días me voy a relajar, ya he entrenado muy fuerte, voy a estar muy tranquila y no voy a entrenar. La verdad, siempre me ha costado mucho hacer ejercicio cuando no estoy en el gimnasio. O sea, digamos, sé que a mucha gente le gusta hacer ejercicio en su casa, lo disfruta y le saca el tiempo, que es lo más importante. Pero no, yo no, incluso cuando estaba en la cuarentena, todo el tiempo en mi casa tampoco entrené. Entonces, ahorita que empecé a trabajar, pues mucho menos, porque estoy llegando a mi casa más o menos a las 8 de la noche y llego ya cansada a terminar algunas cosas por el computador y me desconecto completamente, no quiero hacer ejercicio, nada de eso. Esto hizo que también en esa cuarentena me descuidara mucho, comí muchos postres, hice muchas comidas deliciosas y bueno, hasta este momento ya estoy empezando nuevamente a bajarle un poquito a la comida, pero sí puedo notar cómo es que fue que subí de peso. Se los voy a dejar por aquí la otra foto, comparadas antes de la cuarentena, después de la cuarentena, usando la misma ropa y en el mismo sitio la misma foto. Este producto, como les digo, yo ya he intentado bajar con mucho tipo de esas cosas, no me ha funcionado. Hubo uno que sí me funcionó, que ese se llama... Ese se llama... La auriculoterapia. Se los voy a dejar por aquí. Este tratamiento estuve, como les digo, siempre he estado alta de peso, pero siempre me ponía como en dietas y bajaba de peso y luego al final mantenía un poquito, pero siempre recuperaba algo porque me encanta comer qué postres, qué harinas. Esa dieta, para basarnos en lo que hace, es que te hace una dieta estricta y te enseña a comer basado en lo que son verduras, te quita completamente harinas, frutas, lácteos, solamente puedes leche lactosada, cosas por ese estilo. Entonces, puedes comer lo que quieras dentro de los alimentos que te den, las veces que quieras. Y bueno, yo haciéndolo muy juiciosa, sí bajaba de peso, unos 3 kilos por semana, 2 kilos, que de hecho no sé si quieran un video de eso y me meto otra vez para que ustedes vean el cambio. Pero, ¿por qué no decidí seguir con eso? No decidí seguir con eso porque volvía, como les digo, a retomar ese peso. Así que no era una forma buena para bajar. Me encanta el dulce, todo ese tipo de cosas y bueno, obviamente eso me hacía volver a subir. Qué pena chicos por defenderme tanto, pero bueno, espero que al final el video sea un video completo, sobre todo si es que quieres bajar de peso. Y recuerden que este canal es como para belleza y ese tipo de cosas, pero también les comparto mucho de esto de pérdida de peso. Miren, así es que se ve el sobrecito. Vienen 2, 4, 6. Vienen 6, como para de lunes a sábado. Dicen que con esto vas a perder aproximadamente unos 4, de 3 a 5 kilos. Entonces, pues esperemos que sí y acá dice que las recomendaciones son tomar en ayunas con agua caliente o tibia. No puede estar hirviendo porque puede que dañe el producto. Dice, acá dice, porque si está hirviendo puede quitarle propiedades a los ingredientes. Puedes endulzarlo con estería o panela o si lo puedes tomar sin endulzante, pues mejor. Dice, hasta pasadas 2 horas de ingerirlo solamente tomar agua. Es decir, que si yo me tomo este cafecito o ahorita en este momento no puedo inmediatamente desayunar sino hasta 2 horas después. Si tengo, puedo tomar solamente agua en esas 2 horas. Dice, indispensablemente beber 2 litros de agua para la efectividad del producto. Y esto sí me parece fácil de cumplir porque yo tomo muchísima agua en el negocio en el que estoy. Tengo una botellita de agua moradita y siempre, ahí tengo un botellón cerca entonces siempre apenas se me acaba la voy llenando y me gusta mucho eso. Antes la verdad no me gustaba tomar agua y no le sacaba el tiempo y se me olvidaba hasta que puse el botellón justo al lado o sea la botellita justo al lado de mi escritorio y la tenía ahí al lado yo empecé a tomar sin darme cuenta y ahora pues me gusta. Dice, recomendable durante los 3 primeros días eliminar cualquier producto blanco de la dieta que están incluidos queso, leche, azúcar y harinas. Entonces, los primeros 3 días no puedo comer nada de eso les voy a estar mostrando un poquito como un mini blog de lo que voy a comer. No mezclar con otro producto para perder de peso es decir, si estás con dos productos que te prometen bajar de peso es mejor no mezclarlos y dice que los 3 primeros días puedes sentirte distinto y que puedes estar tranquilo que todo está bien no sé a qué se refieren distinto no sé, me imagino que de pronto te hace ir al baño o algo así Beneficios Controla el apetito ayuda a quemar grasa perdida rápida de peso eso de quemar grasa vuelvo y les digo no lo creo creo que la pérdida de grasa es únicamente tu alimentación saludable ni siquiera el ejercicio chicos el ejercicio quema muy poquita grasa entonces todo es la alimentación aumento de la energía disminuye el colesterol malo aumenta los niveles de serotonina reduce la producción de colesterol y regula la absorción de azúcares ok, eso es todo en este momento como les digo solo tengo 6 solo tengo 6 sobres para 6 días la verdad no sé si voy a comprar más a medida que vaya pasando la semana me voy dando cuenta si funciona de pronto compré más miren acá está el folletico y bueno vamos a probar y les voy a mostrar cómo es que se se tendría que hacer para un paréntesis chicos antes de empezar a la preparación quiero mostrarles que tomé mis medidas puse cintura cintura alta cintura media y cintura baja caderas pierna derecha y pierna izquierda parte superior y parte inferior y los brazos así que esas son las medidas que me tomé porque la vez pasada olvidé tomar medidas esta vez no me olvidé de eso también me pesé les voy a estar mostrando por acá cuánto fue el peso y también me tomé una foto recuerden o por lo menos a mí chicos siempre me ha gustado tomar fotos porque no hay nada como tan verídico como una foto para que veas el antes y el después hay muchas veces que no pierdes peso pero vas a la foto y dices hoy sí pero sí he bajado porque se nota que acá tenía este gordito o este otra cosa pero como estás ganando músculo sobre todo cuando estás entrenando pues ahorita no estoy entrenando cuando estás ganando músculo pues no pierdes ese peso pero en la foto sí se puede ver la diferencia así que esta vez tomé foto tomé medidas y tomé el peso las tres cosas eso es en lo que nos vamos a estar guiando listo chicos ya tengo aquí mi agüita esta tibiecita como dice en las instrucciones acá solamente pues está el logo todo lo que está está en inglés pero dice básicamente las mismas cosas que están en el follito las mismas cosas ok acá dice que si estás embarazada o si tomas o si tomas algunos medicamentos externos consulta con tu médico o un profesional antes de usar este producto entonces bueno vamos a abrir esto yo quiero contarles que en este momento no tengo stevia pero vuelvo a tomar completamente sin ningún endulzante vamos a ver les voy a contar un poquito del sabor y lo que yo pueda pues ver como pueden ver viene con un abre fácil ya se lo quité pero viene como como que solamente abrió muy poquito así que acá tengo mis tijeritas con las que corto las pestañas y con eso lo voy a terminar de abrir pues nomás a simple vista huele muchísimo a café tradicional y quiero que sepan que a mí me encanta el café o el tinto como les digo que se dice acá así que lo voy a mezclar ahí está todo pues si huele a café a café muy normal bueno bueno una vez mezclado quiero que vean que se ve muy muy clarito o sea es un café no sé si le puse mucha agua puede ser pero es un café clarito tiene honor a un café tradicional la verdad no parece que fuera para perder peso vamos a ver su sabor voy a sacar esto de acá deseenme suerte es un café amargo no está tan mal de sabor la verdad si está muy amargo pero tampoco está intomable como otros productos de pérdida de peso que te tocas a taparte la nariz porque somos masoquistas para bajar de peso pero no este no está tan mal bueno chicos y bueno hasta aquí la primera parte del video ustedes ya entenderán que voy a tener que grabar estos 5 días y me vuelvo a pesar el sábado y ya ustedes todo lo van a ver en un parpadeo pero para mí pues van a ser 6 días así que ya nos vemos chicas bueno regreso para darles ya mi opinión final ustedes perdonen que estoy así como tan tan maquillada y es que estaba grabándoles un video para bueno yo creo que ustedes ya lo vieron fue el de la semana pasada de un maquillaje súper dramático que de hecho tenía hasta labial negro chicas así que si no lo han visto pues se los voy a dejar por acá para que vayan y vean este maquillaje como lo hice bueno y ahora sí hablando del café chicas ya pasó una semana ya me tomé todo el cafecito tal cual como decía no comía en las horas siguientes o sea tal cual como decía todo al pie de la letra porque en verdad quería que funcionara lo único que bajé chicas fue 800 gramos casi un kilo pero yo o sea estaba muy esperanzada a bajar unos 3 o 4 kilos que es como ellos lo prometen no sé si es por no sé por otras causas que a mí no me hizo el mismo efecto quiero que me dejen acá en los comentarios si de repente alguna persona ha usado este café qué tal le ha ido en cuánto peso estaba y en cuánto tiempo logró su objetivo yo bueno yo como no tengo tanto sobrepeso solamente compré el plan de una semana no sabría decirles cómo sería si una persona lo usa durante un mes o más tiempo yo creo que pues posiblemente durante un mes sí vea unos cambios muy notorios pero pues lo que es para mí no 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 vi el efecto que yo quería y tal vez estaba esperanzada también en mucho más estaba esperanzada en que esto fuera pues más de lo que de lo que resultó ser ¿no? entonces pues esa es hasta ahora mi opinión chicas muchos se estarán preguntando bueno y qué tal de medidas cómo fueron las medidas bueno en medidas si fue un centímetro fue mucho ya como les digo no fue no fue nada más así como del otro mundo que yo haya visto un cambio en mí muy grande no no fue nada de eso de hecho quiero contarles que yo me tomé un té bueno un té no varios té verdes una semana antes de empezar para estar completamente limpia y poder hacer pues como un mini detox antes de tomarme los cafés estuve hablando con la persona que me vendió esto que es una asesora que pues obviamente ella también si quieres afiliarte te da la oportunidad de que te afiles y tú mismo vendas este café le pregunté cuánto valía el del mes completo como para poderlo hacer con ella y me dice que vale 295 mil acá tengo la conversación con ella y que si quería tomar el de dos meses valdría 350 mil pesos estoy hablando en pesos colombianos listo hagan de cuenta que 350 mil pesos son como 100 dólares un poquito menos pero como acá en Colombia no se gana en dólares sino que se gana en pesos es como si tú gastaras 350 dólares si es que tú ganaras en dólares ¿no? entonces y un mes 295 mil pesos entonces pues decidí no tomarlo porque ya tuve como una experiencia que o sea la semana esa no me sirvió como quería así que decidí pues no continuar esa es mi experiencia chicos no sé si es porque yo no tenía tanto sobrepeso no sé tal vez si tú tienes mucho mucho sobrepeso por bajar unos 30 20 kilos entonces quizás ahí sí funcione porque ya como que tiene más de dónde coger no lo sé son cosas que simplemente me pasan por la mente pero lo que es en mi caso pues no no fue así no me funcionó como les digo si bajé 800 gramos pero no sé no vale siento que no vale tanto la pena para que hayan sido solo 800 gramos y aparte que me costó casi 90 mil pesos es bastante y bueno chicos esa es mi opinión espero que les haya gustado si fue así por favor no olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan de todos los videos que tenemos aquí en este canal sobre belleza y bueno obviamente también cosas así como de arreglitos que nos hacemos en el cuerpo y físicamente en la cara maquillajes y todo eso también por favor si ustedes llegaron de casualidad aquí a este canal y han probado este café déjenos su comentario abajo para que así la gente pueda leer y saber qué le conviene y qué no cuántas personas le ha funcionado y a cuántas no etc recuerden también que cada miércoles tenemos un nuevo video aquí en este canal y que me pueden encontrar por redes sociales como arroba karenespejomakeup en instagram en tiktok y en facebook me encuentran exactamente igual en todas las redes sociales así que nos vemos muy pronto chicos bye bye